hola chicos cómo están estoy como estarán viendo ahorita en vídeo estoy haciendo una un speed paint de frisk porque aproveché para les voy a aprovechar para darles un aviso a todos para el especial de undertech yo supe que hay tres rutas pacifista neutral y genocida y mes me medio spoile y supe que el final del pacifista es el verdadero y el más bonito así que cuando suba el undertech yo quisiera empezar con el genocida y me hacen esa orden genocida neutral y pacifista porque bueno porque mucho he visto que muchos youtubers se empiezan con el pacifista y pues ellos escogieron así es un orden inverso yo quiero ir en diferente orden porque porque estoy enferma de la cabeza tal vez no lo sé pero quiero saber sus con quiero saber sus opiniones sobre eso lo pueden dejar en el comentario de verdad les agradezco a la poca gente que me está apoyando le agradezco mucho yo trataré de traerles undertech también otra otra aviso como habrán notado en el tráiler yo lo voy a jugar en la tablet así es en tablet porque porque tengo problemas con la computadora y al parecer mi computadora está mal no no se puede firmar no se puede capturar el juego algo muy feo está pasando ahí también este también estoy queriendo subir osu también es en tablet es o su droid creo que se le llama así a lo su versión tablet para android entonces espero tener su apoyo la verdad chicos es difícil bueno para mí tal vez sepan así también otro aviso es que a undertech no lo voy a ya no lo voy a subir en halloween por cuestiones personales lo voy a subir una como una o dos semanas antes espero que les guste lo la verdad tengo mucho muchas ganas de subirse lo he oído que es un juego muy bueno también me enteré que acaba de cumplir su aniversario este septiembre pasado no me acuerdo pero dicen que yo he visto que tiene mucho 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 fandom espero que a los pocos suscriptores que tengo les guste si no compártanselo a alguien que sepa que les guste este juego porque voy a hacer todas las rutas y todo también estoy investigando un poco para poder sacar bien las rutas claro no quiero que empiece a hacer la genocida y luego salga que es la neutral o algo así no sólo supe unas dos cositas obviamente que la contraria del pacifista es de la contraria del genocida es es pacifista entonces en la genocida se supone que tengo que matar a todo el mundo a todo lo que se me cruce por enfrente y también me dijeron que un requisito extra también para tener la genocida es chara por favor a los que sepan del juego avísenme pongan en los comentarios realmente si es así como debe ser o yo me metí esa idea loca por alguna extraña razón este espero que les esté gustando el dibujo me cuesta mucho trabajo ya saben ahí con el dedito estar dibujando me cuesta mucho trabajo espero que les esté gustando también estoy planeando traer una animación y una animación que tengo ya con dibujos para para ustedes espero que les guste y también quería preguntarles que si después de un derecho quieren que suba cómics obviamente voy a darle su crédito a los creadores originales también pidíganme hay no hay tal cómic en inglés y no lo encuentro en español pueden decírmelo yo lo traduzco y veré a quién puedo hacer las voces a lo mejor lo puedo hacer yo pero no creo que les guste mucho mi voz y si conocen a alguien que les gusta la voz que hace de tal personaje pues ahí déjenlo también en los comentarios porque estoy haciendo esta no sé si porque no muestro mi cara como la gente normal de youtube bueno pues cuestión de que no me gusta enseñar mi cara y como sabrán bueno también este que otro aviso les tenía creo que eran todos bueno pues nada les voy a dejar el el vídeo y les voy a poner como una musiquita de fondo también este díganme que otros juegos para tablet que traiga también pensaba hacer un gameplay de plantas versus zombies pasarme todos los mundos todos toditos desbloquear muchas plantas también si quieren yo he oído que tiene muchos mundos y entonces sería bastante largo también juegos de computadora por desgracia como está en cuestión de reparación y cosas así yo creo que no les voy a poder traer eso así que díganme a no hay un tal juego que puedes jugar en tablet y queremos que lo traigas al canal me lo dicen por favor este creo que sería todo muchachos este vídeo dura más pero el anuncio era pequeño así que les voy a dejar con una bonita canción de fondo obviamente que también espero que les guste gracias a todos por su apoyo a los que me estén apoyando este no es todo gracias por todo muchachos nos vemos después mis almas en pena que les voy a traer algo muy especial